Pese a la inerquidad fiscal de la Federación con Campeche, la entidad reiteró su lealtad petrolera a la nación. México produce en promedio 2 millones 547 mil barriles diarios. Y en la sonda de Campeche se producen en 233 plataformas marinas más de 1 millón 894 mil barriles diarios, lo que representa más del 70% de la producción nacional. Resaltan particularmente dos campos petrolíferos, Cumaló-Zap con alrededor de 855 mil barriles diarios y Cantarell con 454 mil barriles. Campeche y Ceiba Playa se convertirán en punto clave para distribución de combustibles en la península. Que permita consolidar al Estado de Campeche como centro de apoyo logístico, administrativo y de servicios en materia portuaria, teniendo como principal usuario precisamente a petróleos mexicanos. Al pronunciar el discurso oficial, el titular de la PICAN, David Uribe Jaidar, auguró reforma energética responsable. Sin quebranto de la propiedad incuestionable del pueblo mexicano sobre el petróleo, el debate debe ampliarse y concluir reuniendo aquellas coincidencias comunes que hagan más fuerte al país. La finalidad de las reformas es la adopción de decisiones responsables y estratégicas en favor de todos los mexicanos. La transformación de la industria petrolera es inevitable e inaplazable para seguir moviendo a México. Hoy la industria petrolera exige una renovación eficaz que le imprima nuevo vigor a su dinámica de forma integral. Adoptar la conformidad sería renunciar y más, hacer más y mejores competitivos. Con imágenes de Omar Ek para este día, Domingo Vásquez.